En Chile, cada 10 de agosto se celebra el Día Nacional del Minero, con el objetivo de reconocer el arduo trabajo que por muchos años han realizado estos trabajadores en pos de una actividad que históricamente ha sido muy importante para la economía nacional. A pesar de que esta celebración se oficializó en 2009, este día ha sido celebrado desde mucho antes por la comunidad minera. Según registros históricos, en los años 20 los mineros de Chuequicamata y el Teniente pedían el Día Libre para celebrar esta fecha, escogida puntualmente para honrar a San Lorenzo, patrono de la minería. Desde los inicios de nuestra historia como país, los mineros han cumplido una labor importante al extraer distintos minerales y metales. Es imposible no recordar también la valentía que tuvieron los 33 mineros de la mina San José, quienes en 2010 emocionaron al mundo con su coraje al sobrevivir más de dos meses bajo 720 metros de profundidad. Gracias. 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 Gracias.